Shane vende ropa tóxica Hace unos momentos se cae revelar que Greenpeace ha encontrado en la ropa de Shane sustancias químicas peligrosas De esta manera aseguran que la ropa de Shane es tóxica Y es que viola los límites establecidos por la Unión Europea Pero a niveles realmente brutales Greenpeace decidió estudiar 47 prendas aleatorias vendidas por Shane Y es que para ellos algo andaba mal Pero los resultados demostraron que todo era peor de lo que se pensaba Y es que tras comprar esta ropa la llevaron a análisis Y los resultados fueron perturbadores, alarmantes Ya que en primer lugar el 15% de las prendas Tienen niveles realmente peligrosos de sustancias tóxicas Si, el 15% Otro 30% estaba al límite de lo permitido Pero lo más oscuro es que en todas las prendas Solo exceptuando dos encontraron químicos peligrosos Pero que hacen esas sustancias al cuerpo humano Como pueden afectarte Bueno, en primer lugar, dichos químicos Se ocupan para que de forma muy económica La ropa pueda ser impermeable Es decir, que no se moje con los líquidos Y también resistente a las manchas Pero puede afectar a la piel Causar problemas respiratorios Enfermedades de corazón Daños a tu hígado Alteraciones hormonales Y otros posibles riesgos letales Y es que no es ningún secreto Que la empresa conocida en Latinoamérica como Shane Aunque su nombre es Shane Pero también es llamada Sheen Se ha convertido en todo un fenómeno Creando algo llamado Moda ultra rápida Es decir, ropa a muy pero muy bajo costo Pero también que es muy frágil Y que solo la ocupas de una máximo 10 veces Y que después la desechas Ya sea porque se rompió O ya sea simplemente porque ya pasó de moda Porque te repito, es moda ultra rápida Y es que los números de Shane son brutales En 2013 eran 50 empleados Y en 2016 ya tenía 10 mil Y actualmente en todo el mundo Millones de personas ocupan ropa de esta empresa Pero ahora, según el estudio que hizo Greenpeace Como ya te comenté Y es que el resultado es brutal De las 47 prendas aleatorias Que era ropa tanto de hombre, mujer, niño y bebé Solo dos No tenían sustancias químicas peligrosas Las otras 45 sí tenían Del total, el 30% El nivel de sustancias peligrosas Estaba al límite Y el 15% Lo había rebasado y por mucho El límite de químicos tóxicos Permitidos por la Unión Europea Es por eso que Greenpeace Revelaba lo siguiente La ropa de Shane Pon en peligro la salud de los consumidores Por ejemplo Gente lo que revisaron Unas botas de nieve negras Rebasaban en 680% Sí, 680 Una sustancia química peligrosa La cual sirve para hacer los plásticos más flexibles Y un tutú para niño Tenía un alto nivel de formol cancerígeno Ya que el límite permitido es 30 Y el tutú tenía 130 Y es que ellos aseguran que la ropa de Shane Está hecha casi completamente por plástico Es decir Derivados del petróleo Ya sea poliéster Nylon, acrílico Poliuretano O elastano Ya por último ¿Qué ha dicho Shane sobre esto? Bueno Shane Lo único que ha hecho Es retirar de la mente Las prendas mencionadas por el estudio Y además Ha responsabilizado a proveedores externos De no hacer bien su trabajo Y que lo van a revisar Lo mismo que dijeron Cuando Shane Fue acusado De tratar de una manera terrible A sus trabajadores A tal grado que ellos Incluso hicieron etiquetas de ropa Donde pedían auxilio y ayuda Por la situación que estaban viviendo Es así que cuando alguien compraba a Shane Encontraba una etiqueta Donde decía Por favor Ayúdenme Es así que ya lo sabes Hay escándalo Porque la ropa de Shane Según estudio Y está confirmado Tiene sustancias químicas peligrosas Que por eso Según expertos Es tóxique Ahora dime ¿Tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye Bye Un abrazo fuerte Un abrazo fuerte